Después de la emergencia presentada en Hidroituango, dos representantes a la Cámara antioqueños solicitaron en el Congreso de la República se pongan más atención a las poblaciones evacuadas y si es necesario se tomen medidas drásticas sobre esta calamidad. Dos representantes a la Cámara por el Departamento de Antioquia, Germán Blanco y Nicolás Echeverri, solicitaron al gobierno declarar como calamidad nacional la emergencia que se vive ya hace más de un mes en Hidroituango. Estamos solicitando al Presidente de la República que cite a los ministros y que haga la declaratoria de calamidad pública con relación al tema de Hidroituango que le permita todas las herramientas económicas para atender la situación social y ecológica que se está viviendo en la zona. Porque son más de 7 mil habitantes solo en Valdivia. Sin contar toda la población de Cáceres, un número importante de pobladores de Tarazá, la gente de La Mojana, incluido Nechi en Antioquia y parte de Caucasia, que están esperando medidas de choque, de emergencia económica y social. La solicitud también es que se tenga en cuenta las poblaciones que se encuentran aguas abajo en Hidroituango. Hoy la prioridad es atender toda esta emergencia social, atender esta población de la mejor manera y el Congreso en eso estamos apoyando y estamos buscando todos los mecanismos necesarios. El Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, aceptó la invitación de los representantes y aunque reconoce que la situación es compleja, asegura que la emergencia siempre ha sido una prioridad para el gobierno nacional. Tenemos 24 entidades del gobierno nacional trabajando en el puesto de mando unificado y además de eso tenemos todas las organizaciones de socorro, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, etcétera, que se han integrado también en el puesto de mando unificado. Los congresistas y el propio Ministro de Ambiente aseguraron que pronto visitarán la zona para verificar de primera mano las necesidades de las poblaciones afectadas. Desde Bogotá, Carlos Pova de Atelante, Noticias.